Primero F. Aguilar Castillo, todos los cuestionarios los entregó dentro de su horario de clase, 5 de ellos siendo de los 10 primeros en contestar, tiene un punto adicional, promedio de 6.5 que suba 7 más 1 tiene el 8 de calificación. Primero F. Aguirre Martínez, no entregó ningún cuestionario. Altamirano, 5 de los cuestionarios los entregó el último día de clase, 1 de ellos dentro del horario de clase, promedio de 6.5, suba 7 de calificación. Anaya Lorenzo, todos los cuestionarios los entregó dentro de su horario de clase, promedio de 9.3, tiene el 9 de calificación. Ben Goa, no entregó el último cuestionario, 3 de ellos fuera de su horario de clase, promedio de 7.8, sube a 8 de calificación. Campillo Díaz, 3 cuestionarios fuera de su horario de clase, promedio de 8.5, tiene el 9 de calificación. Chávez Balbuena, no entregó 2 cuestionarios, promedio de 6.0, tiene el 6 de calificación. De La Rosa, todos los cuestionarios dentro de su horario de clase, 4 de ellos siendo de los 10 primeros en contestar, tiene un punto adicional, promedio de 9.4, más 1, tiene el 10 de calificación, felicidades. Díaz Cedeño, todos los cuestionarios dentro del horario de clase, 4 de ellos siendo de los 10 primeros en contestar, tiene un punto adicional, promedio de 7.8, que sube a 8, más 1, tiene el 9 de calificación, felicidades. Díaz Limón, no entregó 2 cuestionarios, uno de ellos fuera de su horario de clase, promedio de 5.0, se le dio un punto, tiene el 6 de calificación. Ducoyne, no entregó 2 cuestionarios, promedio de 5.1, se le dio un punto, tiene el 6 de calificación. Elizalde, no entregó 2 cuestionarios, los otros 2 fuera de su horario de clase, promedio de 4.3, se le dio el 5 de calificación. Eslava Hernández, no entregó ningún cuestionario. Espinosa Aedo, solamente 2 cuestionarios se entregó, promedio de 3.2, se le dio el 5 de calificación. García Reyes, no entregó el último cuestionario, 2 fuera de su horario de clase, promedio de 7.9, que sube a 8 de calificación. García Ruiz, no entregó el último cuestionario, el resto dentro de su horario de clase, promedio de 7.1, se le dio un punto adicional, tiene 8 de calificación. González Sánchez, no entregó ningún cuestionario. González Camacho, no entregó ningún cuestionario. González Sánchez, no entregó ningún cuestionario. Coros Tieta, todos los cuestionarios dentro de su horario de clase, 4 de ellos, siendo de los 10 primeros en contestar, tiene un punto adicional, promedio de 9.4 más 1, tiene el 10 de calificación. Hernández Flores, entregó un cuestionario fuera de su horario de clase, promedio de 7.5, que sube a 8 de calificación. Hernández López, entregó un cuestionario fuera de su horario de clase, promedio de 8.3, tiene el 8 de calificación. Hernández Sánchez, un cuestionario fuera de su horario de clase, el resto dentro de su horario, promedio de 6.9, que sube a 7 de calificación. Jiménez Vázquez, un cuestionario le entregó fuera de su horario de clase, el resto dentro de su horario, promedio de 7.0, tiene el 7 de calificación. Martínez Martínez, no entregó ningún cuestionario. Montes Vera, 4 cuestionarios fuera de su horario de clase, promedio de 7.0, tiene el 7 de calificación. Morales Cabrera, 4 cuestionarios los entregó fuera de su horario de clase, promedio de 8.5, que sube a 9 de calificación. Moreno Rojas, el último cuestionario no lo entregó. Tres de ellos, fuera de su horario de clase, promedio de 8.5, que sube a 9 de calificación. Obispo, tres cuestionarios no los entregó, uno lo entregó fuera de su horario de clase, promedio de 4.3, se le dio el 5 de calificación. Ortiz Manuel, todos los cuestionarios dentro de su horario de clase, 5 de ellos, siendo de los 10 primeros en contestar, tiene un punto adicional. Promedio de 8.3, más uno, tiene el 9 de calificación. Felicidades. Palacios Reyes, un cuestionario fuera de su horario de clase, promedio de 5.5, se le dio el 6 de calificación. Palma Velásquez, todos los cuestionarios dentro de su horario de clase, 5 de ellos, siendo de los 10 primeros en contestar, tiene un punto adicional. Promedio de 7.8, que sube a 8, más uno, tiene el 9 de calificación. Pérez Rodríguez, un solo cuestionario entregó, promedio de 1.2, se le dio el 3 de calificación. Quiroz Mendoza, no entregó el primer cuestionario. Promedio de 6.6, que sube a 7 de calificación. Ramos Sánchez, todos los cuestionarios dentro de su horario de clase, promedio de 6.0, tiene el 6 de calificación. Romero Galindo, 2 cuestionarios entregó, promedio de 2.6, sube a 3 de calificación. Ruperto, no entregó ningún cuestionario. Sánchez Rivera, todos los cuestionarios dentro de su horario de clase, 4 de ellos, siendo de los 10 primeros en contestar, tiene un punto adicional. Promedio de 8.1, más uno, tiene el 9 de calificación. Felicidades. Suárez Reyes, no entregó el último cuestionario, dos de ellos fuera de su horario de clase, promedio de 8.0, promedio final de 8 de calificación. Texcocano, no entregó un cuestionario, promedio de 7.3, se quedan 7 de calificación. Velázquez Martínez, no entregó dos cuestionarios, uno lo entregó fuera de su horario de clase, promedio de 4.2, sube a 5 de calificación. Villagran, Villanueva, solamente un cuestionario entregó, promedio de 1.0, se le dio el 3 de calificación. Villalpando Reyes, no entregó ningún cuestionario, Zamora Arbizo, no entregó ningún cuestionario, Zamora Reséndiz, todos los cuestionarios dentro de su horario de clase, 5 de ellos, siendo de los 10 primeros en contestar, promedio de 10.1, tiene el 10 de calificación. Felicidades. Les hago una invitación para que reflexionen sobre estas tres semanas de clase si realmente se logró un aprendizaje. Mucho éxito en sus evaluaciones.